Durante mucho tiempo ha habido gente en España que creyó, es más, hay mucha gente, mayoría incluso, que cree que Podemos va a acabar con la corrupción. Yo no he visto nunca, pero nunca es nunca, llevo ya más de 30 años en la cosa de la información y la opinión política, nunca he visto un partido que en tan poco tiempo muestre tal apetencia por el dinero y tal desvergüenza en la corrupción como Podemos. El tesorero, que este es su nombre oficial, registro del Ministerio del Interior de Podemos, se llama Monedero, era un nombre muy adecuado. Hoy publica el diario El Mundo que tiene tres cuentas suyas en las que tiene 700.000 euros. De estos, Noticia no tenía Hacienda. Por algo que ya hemos comentado aquí, Montoro, lo mismo que ha protegido a los Puyol y a Cristina y a Urdangarín, está protegiendo a Podemos. Porque la estrategia estúpida, suicida, criminal, criminal, pero absolutamente criminal, antinacional, antidemocrática, siniestra, de Rajoy, de Montoro y de Arriola, es darle aire a Podemos para que con el voto del miedo la gente diga, bueno, pues voto a Mariano. A Mariano no lo vota Nibiri. O sea, el problema es que ahora el monstruo es demasiado grande. Pero, ¿no sabe Hacienda que Monedero no paga Hacienda? O sea, cualquier persona que tiene que pasar o que pasa simplemente porque es famosa o conocida, solo sufrimos la Inquisición de Montoro. ¿Resulta que eso se le evita a Podemos? ¿Por qué? ¿Por qué el Bárcenas de Podemos, que es monedero, puede tener tres cuentas corrientes, puede publicar hoy un periódico que tiene tres cuentas de 700.000 euros? Oiga, estamos hablando de más de 100 millones de pesetas. Él, él, no el partido, él. Y Hacienda no ha investigado nada. No ha investigado nada porque Podemos le interesaba al PP. Porque el PP está compuesto por gente tan siniestra y tan idiota que piensa que crear un partido de extrema izquierda que meta miedo les va a dar votos. Merluzos, lo que le vais a dar es la mayoría absoluta, que es en lo que están. Pero esto solo tiene una salida. Y es que la gente conozca la verdadera catadura de estos sujetos. En primer lugar, por la corrupción. De los cuatro personajes conocidos de Podemos, solo hay cuatro conocidos, mejor dicho cinco, cinco. Pablo Iglesias, su productora, sus negocios absolutamente opacos, nunca explicados dónde viene el dinero de Irán y el dinero de Venezuela. ¿Lo ha investigado Montoro? No, padre. Tania Sánchez, gracias al PC histórico, que no al PP y al PSOE, que no se enteraban de nada, hemos sabido que no es que Rivas vacía a Madrid, es que Tania en Rivas vació Madrid, porque se llevó un millón trescientos mil euros para contratos para su hermano, dos millones a un adjunto de papá. Y ella, para una sociedad creada por ella, por doña Tania, la despótica, placeres capitales, pues se adjudicó a sí mismo unos miles de euros, pues para maquillaje, supongo. Cabe más corrupción. Pero es que Errejón tenía una beca de investigación, que no investigaba, que cobraba, mil cuatrocientos, mil ochocientos euros, oiga, que a un investigador de verdad le vendrían bien, a un parado no les cuento. Bueno, pues este tío que tiene un sueldo, además, cobraba una beca de investigación, que le ha montado un tío de Izquierda Unida Andalucía en la Universidad de Málaga, por no investigar, con un par, que digo, con seis pares. Y esto lo ha investigado Montoro, Montoro que va a investigar. Montoro está protegiendo a Podemos. Pero es que Luis Alegre, que es el jefe de Podemos de Madrid, que anuncia ya el triunfo en Madrid y por mayoría absoluta, es que Luis Alegre cobró 150.000 dólares por no sé qué asesoría. O sea, es más que un premio Nobel. 150.000 dólares de Venezuela, donde no hay papel higiénico, donde no hay pollo, donde están metiendo a la gente a la cárcel por decir que no hay pollo, no por hacer una manifestación, por comentarlo. Que esta es la sociedad de Podemos. Es la checa. Es la dictadura comunista más atroz. Y encima, bueno, lo que vulgarmente diríamos, unos sinvergüenzas. Y repito, ¿no sabía Montoro que tenía monedero, el tesorero, el Bárcenas de Podemos, 700.000 euros en su cuenta sin declarar a Hacienda? ¿No lo sabía? ¿Y venía del extranjero? ¿No lo sabía el CNI? ¿Y venía de Venezuela? Claro que lo sabía. Lo que pasa es que lo tapaba. Y encima, monedero diciendo, tengo los papeles muy claritos. Pues enseña tu declaración de la renta, barcenero, tu declaración de la renta, sencillamente, cuánto ingresas y cuánto ganas, lo que hacemos todos los demás. ¿A que no, machote? Puedes hacer la conjunta con Carmen Lomana y después, os coméis un roscón. A la salud de Hacienda. También, la salud de Hacienda. La salud de Hacienda. Gracias.